Oye, pues regresando ya de vacaciones por 2017. Muy bien, y aquí llegan... ¿Se tomaron unos días? Pues nada más unos días, íbamos a estar más tiempo, pero pues con lo del huracán que se viene, tuvimos que tomar boletos de emergencia para regresarnos a León, ¿cómo ven? Exactamente. ¿No hay como secuerados allá? ¡Ay, riquísimo! Mi primera experiencia en una playa nudista y estuvo muy todo que ver, ¿eh? ¿Tú te vas a ver? Solamente en topless. No tengo todavía el cuerpo como para andar desnudándome en toda... Aquí se respeta todos los cuerpos. No, pues sí, pero pues como que todavía no llego a ese punto de estar este... a este punto de llegar a encuerarme. ¿Ustedes ya fueron? No, pero vamos a ir algún día. ¿Cómo vienen que ir? Porque no, hombre, van a encontrar de todo, ¿eh? Chocolatito de vainilla, chocolate amargo, de todos colores y sabores. ¡Dónde el chocolate! ¡Ay, bebé! De verdad, yo fui a disfrutar, a gozar y me entregué a muerte. ¡Ah, sí! ¡Eso sí! La participación de Agustín y ayer salió. Pero fíjense que precisamente cuando estábamos viendo lo de la casa de los famosos, nos fue la luz por lo mismo del huracán y no supimos quién salió. Ya de rato ya como que hubo como un poco de señal y nos dimos cuenta que a Agustín, pues obviamente mereció, se lo tenía a salir ya. Creo que llegó más lejos de lo que tenemos pensado que él llegara por todas las acusaciones que hizo, por los temas que llegó a tocar tan delicados sobre las mujeres, sobre pues cosas que llegó a tocar en su momento, pues creo que la gente hasta le dio más tiempo todavía. ¿Y el canción la tiene como alamada, no? No, no, no fue un alamigo, solamente que pues obviamente dentro del reality él estaba jugando, pero pues ya ahora que salió va a haber este la realidad que le espera acá afuera. Pero hay códigos, ¿no? Que no se deben de quebrantar. Eso sí, pero tal vez lo traicionado, lo debe haber traicionado a los nervios de que no se acordaba de que había cámaras, que lo estaban grabando, como si en que se justificó diciendo que no se acordaba que lo estaban grabando cuando le estaba pidiendo que le pidiera disculpas públicas. O sea, todo el mundo lo estábamos viendo a las 24 horas y ellos pensaban que no, que nomás los mirábamos en las galas. Pero precisamente, si se te olvida que hay cámaras, no hablas mal de un amigo, nunca. Ah, no, claro que no, eso también, pues está mal y obviamente pues ya creo que ya les ha de haber dicho Wendy que ya van a tener una junta hoy, ella y Nicola con Agustín para ver en qué quedan. No, por nada, yo le dije a Wendy, me dijeron, mejor nos vamos a León, te dejamos, porque la verdad sí les espera un día largo y pesado y no hay como ustedes solamente estén con él para que hablen, digan y los que tengan que, que hagan lo que tengan que hacer. Como ves que dejaron a los fans callados, porque pues ayer se vio como tenía un montón de ropa y siempre quejando. Ya sé, pero pues ahí están, son sus monstruitas las que son tan, tan extremistas que se ofendieron porque no le mandaban ropa, pero pues miren, sus amigos sabían de que tenía ropa, pero otra cosa que a él no le gustaba y pues ya se los demostró ahorita de que pues quedaron, quedaron porque pues tenía mucha ropa que hasta estuvo regalando la chica, ay, Agustín. Oye, y de las declaraciones de su papá donde llamaba a traicioneros a Nicola y a Wendy. Pues mira, a lo mejor traicioneros no los llamó traicioneros tanto a ellos, pero la gente como que sí lo agarró porque no dio nombres el señor, ¿verdad? Pero pues no creo que le hayan traicionado porque pues a lo que dijo este Agustín era de que él apoyaba a su papá dentro de la casa, que lo apoyaba económicamente, pues lo apoyaba del dinero que se ahorraba, yo creo que acá fuera por, porque él no paga gastos de la casa de ahí, de los papás, de ahí con Wendy y pues sí con Nicola. ¿Es gallo para el próximo domingo? Mi gallo es obviamente Mayito, soy team Mayito, este, ay, está complicado, pero yo para mí Mayito o Karime, pero obviamente me voy como más, como más por el señor como que por Mayito. Oye, ¿ya con un momento ya pudiste arreglar la situación? Nada, o sea, yo estoy sin comunicación con ella, ni ella me ha mandado mensajes a mí, ni yo a ella, ella no vive de mí, yo tampoco vivo de ella, yo nunca la he buscado como para ir a su casa, en cambio podría ser la que nos buscaba como para venirse a jotear acá a León y esto. ¿No tienes intención de arreglar la relación con ella? Pues intenciones no tengo, si ella me busca adelante, así, yo no la voy a buscar. Pues alguien que tiene que ir. Pues es buena onda la chica, pero pues amigas, amigas, nunca fuimos así de que, ay, de uña y mugre, ¿sí me entiendes? Nunca comimos en el mismo plato, nunca fuimos esas perras que te tragaran en el mismo plato. Oye, ¿cómo ves que eres tendencia con tu empleada de tu local, que siempre te hace burla, te hace burla? Ay, ya, esa estrella es tremenda, ¿ustedes cómo la ven en la pinche seca? No, no tiene miedo, ahí no lo tiene miedo. No, no tiene miedo de desempleo, pero ¿cómo ven si ya la vamos despidiendo? Ahora te voy a llegar y decir, ¿saben qué? El vuelo que compré de regreso a Ciudad de México me salió bien caro, niñas. Así que esta semana, o se van porque voy a trabajar, porque no va a haber pa' sueldos. Oye, ya que estás aquí en la Ciudad de México, ¿no van a aprovechar para ir a ver a Kimberly, a Perfume de Gardenia? De hecho, sí quisiéramos, de hecho, yo tengo muchas ganas de ir a ver a la obra de Perfume de Gardenia, pero no sé, nos vamos ya, de hecho, ya estamos checando ahorita lo de un Uber a León. ¿Y Perfume de la Amistad está bien con Kimberly? Pues fíjate que yo nunca he tenido una amistad con Kimberly, yo hablo, en lo general, yo nunca he tenido una amistad con Kimberly, nunca nos caímos bien ni ella ni yo, nos toleramos, que es otra cosa, pero obviamente siempre estuvo de por medio Wendy, pero pues cada quien por su lado, y pues lo hemos demostrado en las redes sociales, que Kimberly en su vida, yo en la mía, y pues ella feliz y yo contento, Clara. ¿Quién te ha dicho que Kimberly es la que más se ha apartado de ustedes, no? Todas las bebidas. Sí, pues. ¿Qué pasó en la fama de Wendy? Ay, pues es que se dicen muchas cosas, pero pues hermanas, este, ay, no, es que yo no puedo decirle ya nada de eso. No, 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 no va a salir. No, este, pues miren, este, yo no siento tan, pues tal vez que sea tanto como una envidia o que no haya soportado, simplemente pues de que Wendy ya está como en otro nivel, obviamente pues hay personas que van a querer estar con ella y hay personas que no, gracias a Dios, nosotros nunca abandonamos a Wendy, porque ella nunca nos abandonó, gracias a ella que nos dimos a conocer, entonces pues siempre íbamos a estar con Wendy, no sé, Kimberly que haya pasado por su mente, ¿verdad? ¿Podría ser, tal vez, malagradecimiento? Ay, no, 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 ¿eh? ¿Malagradecimiento en vez de envidia? Ay, no, no creo, ¿ustedes qué creen? Está haciendo tal vez su camino, ¿no? No, ándale, más bien, ella también está abriendo como su camino para que más gente la voltee a ver más como Kimberly, Irene, la más preciosa, y no como Kimberly, la amiga de Wendy, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Me salva del soporte. ¡Gracias! 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 Muy bien, gracias.